Hola, muy buenas tardes, hoy siendo el lunes 16 de noviembre del 2020 en su programa Cosmonautas Filosóficos Transmitimos la edición 573 desde la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, Ciudad Fronteriza, Comercio Miltejas Muy bien, hoy tenemos a una gran invitada, a la licenciada María Fernanda Lodera Martínez Bienvenida Muchas gracias Ernesto Vamos a pasar a leer su currículum Estudió la licenciatura en Criminología y Criminalística por la Universidad en el Instituto Oriente de Estudios Superiores de Tamaulipas Colaboró con el Bureau de Criminólogos de Asociación Civil como auxiliar de investigación privada en Matamoros También colaboró con Intercon Servicios de Seguridad Privada Fue también oficial de seguridad bilingüe asignada al Consulado General en Matamoros También colaboró con el Consulado General Matamoros como coordinadora de seguridad Y colaboró con la empresa Aeroméxico como agente de ventas y servicio al cliente asignada al aeropuerto de la ciudad de Matamoros, Tamaulipas Bienvenida nuevamente y del tema del cual vamos a hablar es sobre la obra que redactó Amor en Cicatrices Que redactó este año en el 2020 Dado que constó de varios capítulos que es una obra bastante interesante dado que conllevaba bastantes aristas a un tema Del cual también es bastante polémico como la situación de la violencia intrafamiliar Muy bien, la primera pregunta ¿Por qué redactaste sobre este tema? Hola Ernesto, ¿qué tal? Pues fíjate que esta historia engloba varios temas muy actuales Muy actuales, entonces en vista de todo lo que ha circulado en redes sociales De todos los noticieros, etc. Entonces quise plasmar un poco cómo estamos viviendo esta actualidad En una sociedad llena de estereotipos Que a fin de cuentas el objetivo de ahora sí que de toda persona promedio es Darse a conocer por medio de las redes sociales Entonces quise plasmar un poco de lo que se ve o de lo que se vive en casa Algo de lo que casi nadie habla Porque pues en las redes sociales no vas a encontrar Ay, es que mi pareja me golpea O, ay, es que no aguanto a mis hijos Entonces en las redes sociales somos uno, pero en casa Entonces esa realidad tan íntima, tan privada Es la que yo quise, ahora sí como que enaltecer en esta historia ¿Quiénes son los personajes principales de la obra? Es una pregunta muy interesante Tú que has leído la historia puedo decirte que no son Alonso y Mariana No son las personas principales en la historia Entonces considero que son Laura y Alondra Ellas son las principales en la historia Porque a fin de cuentas son las que narran lo que sucede en la casa de Alago Y por intentar ayudarlos, por intentar estar ahí al pendiente de la vecina Terminaron perdiendo todo, literalmente Pero a fin de cuentas cuando uno sacrifica mucho Le viene mucha recompensa Lo que le pasó a Laura, por ejemplo Claro, toda esta historia conlleva situaciones caóticas Claro, no voy a mencionar todo lo que acontece en la obra Pero es bastante interesante lo que conlleva también en las situaciones personales de cada personaje Sí, fíjate que sí Porque a fin de cuentas todos tenemos muchas caras Todos tenemos muchas opiniones de un tema Y tenemos muchos temas para una sola opinión Entonces ese es el caso de esta historia Cada personaje es tan marcado Tiene su propia personalidad Entonces vemos cómo Si miras esta historia como una sola persona Te das cuenta de cómo esa persona tiene diferentes rasgos De su vida, de su mente, de su propia persona Entonces nos damos cuenta que nos podemos identificar con todos los personajes En algún punto de nuestra propia existencia Claro, va bailando cada personaje En conforme van ayudándose En determinadas situaciones Claro, a veces No se delimita tanto En todo lo que conlleva toda esta historia En situaciones íntimas Y ya ustedes Los que nos están observando Podrán leer lo que acontece En cada capítulo Muy bien ¿Cómo se desarrolla la historia? Claro No mencionando No mencionando todos los capítulos Para poder dejar un poco a los A los que nos observan Para que la puedan leer Para que la puedan leer y imaginar Obviamente es un contexto Sí, fíjate La historia es Relativamente simple Porque como te digo Todo el mundo se puede Identificar con ella Entonces ¿Cómo se desarrolla? En una casa común y corriente En una ciudad Nada fuera de este mundo En una familia compuesta Nada más por hombre y mujer Nada del otro mundo Entonces Es una historia muy real Tanto la de la vecina Como la de las protagonistas Entonces Son situaciones muy Muy Actuales Muy reales Que Yo no podría decir Que esta es una historia De ciencia ficción Y que es de fantasía Sino que son Son situaciones Que sí suceden He conocido personas Que han pasado No tal cual Pero sí han pasado Por una que otra Situación Relativamente parecida Entonces Esta historia Se desarrolla En un En un mundo En el 2020 Claro Dejando de lado La pandemia Obviamente La historia no hay Claro En la historia No hay COVID Claro La historia Se desarrolla En Matamoros En Matamoros Así es Aquí en Matamoros En Matamoros Aquí es donde se desarrolla Esa Esa historia Este De hecho se menciona Algunos Este Algunos lugares Este Reconocidos Pues así Comunes O famosos De aquí De De Matamoros Como lo ves Plaza fiesta Chalones de eventos Pero Te digo Si se desarrolla Realmente En 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 una realidad Muy actual Si todo lo que Conlleva Es importante ¿Cuál es la importancia Sobre el tema De la violencia Intrafamiliar Hablar Fíjate que es Este Un tema Muy 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 interesante Porque Antes que nada Hay que Aceptar Cuando se vive Una situación De violencia Intrafamiliar No Es que Él me ama Es que Él me quiere No Es que Este Ella es El amor De mi vida Y si no está No vivo ¿Verdad? Entonces Son Este Situaciones Que muchas veces Nos cerramos Y decimos Es que A mí no me está pasando Es que yo no sé De qué hablas Entonces Lo principal Es Es aceptar Que se está viviendo Un Un Una situación De De violencia Intrafamiliar Como Reconociendo Los 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 Inicios Las Alertas Insultos Jaloneos Empujones Entonces Si algo He aprendido Es que Una vez Que empieza El primer Indicio Porque se da a conocer El primer Indicio De violencia En una pareja O en familia Nunca va a menos Siempre va a ir más Siempre 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 Primero Un insulto Es que eres una tonta Es que no te fijas Es que Cuando vean la historia Se van a dar cuenta De lo que hablo Después Una cachetada Fácil No es que Se salió de control Fue un golpe Nada más Al rato va a ser Un puñetazo En el ojo Al rato ¿Qué va a ser? Que Esté con la cara Toda sangrante Que vaya A caer al hospital Y finalmente ¿Qué tal? Un botellazo En la cabeza El cuchillo De la cocina Puede ser realmente Con cualquier cosa O sea Podemos dañar Y nos puedes dañar Dentro de casa Cuando se vive Una situación De esta De esta magnitud Entonces Claro que ya En el peor De los casos Pues es la La muerte De uno de los De los involucrados No nada más En pareja Que en este caso Pues en la historia No tenían hijos Pero también Los hijos Sufren Sufren de esta situación Entonces ¿Cuántas veces No hemos escuchado De Ay es que Al niño De dos años Lo mató El papá A golpes Porque no se callaba O De que la mamá Agó a sus niños Porque no quería cuidarlos Porque quería salir De fiesta Entonces Todas esas clases De 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 violencia Si Si es importante Reconocerla Tanto que vivimos Como que somos Los que lo estamos provocando Y ese es un tema Muy aparte Del que casi nadie habla Nosotros también Somos victimarios En algún punto Entonces Ya sería nada más Identificar Las Las situaciones Para poder actuar Sobre ellas En tu experiencia ¿Qué Qué aportación Le darías A este tipo De De Temas Tan relevantes Como la violencia Intrafamiliar Dado ¿Qué Se puede hacer De las dos partes Tanto como De hombre Y de mujer Que de los dos lados Pueden sufrir Violencia Intrafamiliar Pues ¿Cuáles han sido Las situaciones Más complicadas Que te Te han tocado Ver Como tu experiencia Como criminólogo Fíjate que más Más complicadas Tal cual No tanto Sino muy decepcionantes Muy decepcionantes Porque si En algún En algún momento Me tocó Ayudar a una A una mujer Que llegó Al 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 Este Golpeada Que el Esposo La había golpeado Había golpeado A los niños Etcétera Entonces se hace Toda la movilización Citatoria para el caballero Para una conciliación No pues No No participa Se procede A asuntos legales Etcétera Entonces En menos de unos Cinco días Ya estaban otra vez juntos Como si nada Hubiera pasado Entonces Eso para mí Es muy decepcionante